El amor se nos fue, se perdió, se murió la pasión Se acabó el interés de nuestra relación Del fuego solo quedan cenizas Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos es la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Y vengase por la cena mía Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos es la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia, desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Desapareció